De deportes pasamos a temas de actualidad, dirigentes magisteriales reaccionan ante la intención de Meduca de aplicar la jornada única en 100 escuelas para este próximo año lectivo. Vamos a pasar contigo, Yare, ¿qué dicen los profesores? Así es, Mirna, como mencionábamos en el informe anterior, la Asociación de Profesores de Panamá también participa de este congreso pro constituyente y allí pudimos conversar con el secretario general de ASOPROF, Diógenes Sánchez, en relación a esa medida que pretende implementar el Ministerio de Educación para este año escolar. Y es que ha anunciado que la jornada única se va a implementar en al menos 100 escuelas públicas. Sin embargo, en este caso, la ASOPROF es de la posición de que están de acuerdo con esta medida. Sin embargo, espera que las escuelas cuenten con las condiciones necesarias para que no se dé lo mismo que se dio en el 2016 cuando se implementó la jornada extendida en varios colegios. Sin embargo, esta no funcionó. Lo que hemos dicho es que los colegios que ingresen a la misma deben tener un perfil, tienen que tener condiciones de infraestructura adecuadas, tienen que tener áreas deportivas y sobre todo tienen que tener comedores escolares para que le garanticen la alimentación a nuestros estudiantes. La mayoría de estos muchachos bien lejos de la escuela queda distante de sus hogares y tienen que alimentarse en la escuela. Y si estos muchachos no reciben la alimentación por parte del Estado panameño, realmente va a ocurrir lo que pasó en muchos colegios, que fracasó esta propuesta donde muchos colegios se tuvieron que salir porque el Estado no le garantizó los insumos y la alimentación adecuada a los estudiantes. ¿Qué sería lo principal que debe tener el Ministerio de Educación para poder implementar lo que es la jornada extendida? Bueno, a nuestros juicios, lo primero es la alimentación de los muchachos. Ningún muchacho con hambre puede estudiar o hacer capacitaciones o hacer obras de teatro o actividades deportivas después del mediodía si no ha sido alimentado. Yo creo que el Estado debe invertir en educación y garantizarle esta alimentación a los muchachos para poder que se puedan sentar las bases de esa jornada extendida que lamentablemente ha iniciado muy mal. El tema de la alimentación es lo que más preocupa a estos dirigentes magisteriales, ya que hay que recordar que son aproximadamente ocho horas que van a estar los estudiantes en los diferentes centros educativos donde se daría lo que es la jornada extendida y muchos no cuentan con el dinero suficiente para poder hacerle frente a estos costos de alimentación. Hay que mencionar también que los demios magisteriales mantienen algunas estadísticas y ellos hablan de que en el 2016, 150 colegios aplicaron al programa de jornada extendida. Sin embargo, solamente unos 15 finalizaron el programa y con dificultades porque no estaban preparados ni contaban con los requimientos necesarios. Así que es la preocupación y es el llamado entonces a las autoridades a que tomen en cuenta estas necesidades que atraviesan muchos centros educativos antes de implementar lo que es la jornada extendida. Compañeras, es el informe. Gracias, Gare. Definitivamente un tema que todavía parece que va a seguir causando cierto malestar y controversia entre los sectores educativos este tema de la jornada extendida. Gracias por tu reporte. Bien, bien. Gracias.